ha finalizado el partido entre la selección de guatemala y la selección de venezuela un partido amistoso para ambas elecciones guatemala se prepara para la eliminatoria rumbo al mundial de 2026 por su parte la selección venezolana se está preparando para su participación hacia lo que es la próxima copa américa la selección guatemalteca hizo un partido muy interesante dejó sensaciones muy llamativas ya que en el partido anterior frente a la selección de ecuador habían dejado una impresión bastante desafortunada una selección sin ideas sin juego de ataque sin embargo el día de hoy guatemala hizo un muy buen partido frente a una selección minotinto que llegaba con todo su plantel y terminaron empatando con un marcador de cero por cero guatemala sacó un si titular con dos variantes en relación al partido anterior luis fernando tena decidió mandar al terreno de juego del inicio a óscar santis y también el debut como titular de jonathan franco la selección de guatemala alineó de la siguiente forma este día en el arco nicolás jaguen línea de cuatro elementos en la zona defensiva jose carlos pinto y nicolás amayúa como defensas centrales mientras tanto por el sector derecho como lateral aaron herrera y como lateral izquierdo el jugador jose ardón dejando dos elementos como contenciones con óscar coca castellanos y también el jugador jonathan franco mientras tanto por la banda derecha óscar santis y por el sector izquierdo william cardosa dejando un elemento más adelantado alejandro miguel galindo para ser el armador el generador de juego ofensivo y en punta únicamente rubio méndez rubín así alineó la selección de guatemala que arrancó el partido con mucho ímpetu con muchas ganas de buscar el arco rival y en los primeros minutos exigía al guardameta con algún disparo sin embargo guatemala sorprendía a propios y extraños ya que estaba jugándole de tú a tú a la selección de venezuela y los chapines tuvieron las primeras aproximaciones rematando de cara al arco el jugador rubio rubín tuvo la mejor oportunidad en los primeros minutos cuando quedó solo frente al marco y el guardameta parecía totalmente vencido su disparo fue totalmente suave y se fue totalmente desviado del arco guatemala hizo un primer tiempo muy bueno fue la selección que llevó más peligro al arco rival por su parte venezuela estuvo totalmente sorprendida con la presión de guatemala los chapines tuvieron una muy buena salida de balón y cuando los venezolanos buscaban el arco rival guatemala al recuperar el balón inmediatamente intentaban el contraataque el desdoble y así sorprendían a la selección venezolana que no encontraba la forma de poder contrarrestar las llegadas de parte de la selección guatemalteca un primer tiempo por parte de guatemala muy bueno excelente sin cometer errores en zona defensiva bien parados con mucho orden y el trabajo en el medio campo fue muy importante de óscar castellanos y también jonathan franco que estuvieron trabajando muy bien recuperando y distribuyendo muy bien el balón para las llegadas de óscar santis por derecha y también de william cardoza por el sector izquierdo que tuvo un partido bastante bueno bastante interesante y se está ganando la confianza del técnico mexicano luis fernando tena el segundo tiempo fue pues guatemala la que intentó buscar el arco en los primeros minutos al minuto 15 pues guatemala había generado varias llegadas teniendo muy bien la pelota tocando el balón con mucho criterio con mucha personalidad y teniendo en la defensa no sólo una buena marca sino que también una buena salida de balón especialmente con arón herrera y también nicolás amayoa que se mandó un excelente partido guatemala tuvo así sus llegadas sin embargo en los últimos 30 minutos de juego la selección de venezuela había realizado varios cambios y fue en donde tomó el control del partido tuvo más la pelota y tuvo muchas más llegadas que guatemala ya sobre el final de el partido sin embargo guatemala trabajó muy bien en zona defensiva no dio mayores libertades y los pocos disparos que llegaron al arco de nicolás jaén este los controló de muy buena manera por lo demás lo de venezuela fueron disparos desviados aproximaciones y no pudieron abrir la zona defensiva por parte de guatemala que tampoco dio libertades por las bandas con arón herrera también con jose ardón y luego en el segundo tiempo ingresó jose el caballo morales que también evitó los centros de la selección de venezuela y así evitaron peligro en el arco de nicolás jaén un partido muy interesante ingresaron por guatemala también jorge aparicio también pedro manuel altán que tuvo tres minutos en el campo de juego sin embargo en la única pelota que tuvo generó jugada de peligro en el arco de venezuela y terminó en un tiro libre con lo cual finalizó el partido importante resultado por parte de guatemala pero más importante el trabajo que hicieron colectivamente tácticamente y el entendimiento que hubo en el medio campo es muy importante ya que guatemala tuvo muchas llegadas de gol sin embargo lo que a guatemala le faltó fue la definición para llevarse la victoria en este partido que pudo ser como mínimo con un marcador de dos goles por cero me despido no sin antes preguntarte qué te pareció el partido de guatemala qué te pareció el resultado y sobre todo el rendimiento de cada uno de los jugadores de selección nacional déjalo saber a través de los comentarios y nos escuchamos a la próxima que dios te bendiga